Y en este caso para meternos en un tema que venimos hablando desde el día lunes y que tiene que ver con esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de desregular los precios de las garrafas, del gas envasado, para eliminar los topes justamente que estaban establecidos en los valores que se tenían de las garrafas. Desde el lunes al día de hoy han tenido un aumento muy significativo. Estamos hablando de que una garrafa de 10 kilos en nuestra ciudad hoy cuesta 14.000 pesos. Y para hablar de este tema y del impacto que está teniendo en las familias, en vecinos, en vecinas de nuestra ciudad, estamos ya aquí en el estudio con Juan Manuel Sosa, que es integrante de Patria Grande. Así que, bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar acá esta ratita. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, Juan, la verdad que una noticia o una decisión más que suma a atentar contra los bolsillos de las familias más vulnerables de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Sí, sí. Un poco, bueno, veníamos planteando desde hace un tiempo ya de que este gobierno viene hablando de que no hay plata, de que van a ajustar a la casta y demás. Bueno, ya medio cliché, ya sabemos que la casta es quiénes son para este gobierno. Claramente son los sectores más vulnerables, de la clase media para abajo, y sobre todo los más vulnerables. Y cada medida que van sacando, que supuestamente son para libertad y no sé qué, lo único que generan es aumentos de precios, tanto sea servicios o consumo de alimentos. Y en este caso se metieron con un elemento justamente en uno de los inviernos más crudos que estamos viviendo, sobre todo en esta zona, con lo que muchas familias tienen, bueno, el 40% a nivel nacional, el uso de las garrafas para poder cocinar, para poder calefaccionarse, para todas estas cuestiones. Y un aumento, o sea, valía un día 7.000 pesos y al otro 14.000, 11.000, 14.000 pesos. Y liberaron el tope, o sea que eso puede seguir subiendo. Y la verdad que el poder adquisitivo es cada vez menor y se complica bastante poder conseguir esa garrafa. Más sobre todo los sectores que tienen que recorrer, o sea, lugares económicos capaz que está a 11.000 pesos en el parque industrial acá en Viedma, 14.000 en las estaciones de servicio y en los almacenes, obviamente que el precio va a ser mayor porque también tienen que tener su ganancia. Y los sectores que menos poder adquisitivo tienen para poder conseguir una garrafa y poder ir a una estación de servicio, poder ir al parque industrial, posiblemente tengan que ir para no ser tan riesgosos de andar en una bicicleta o en una motita o con la garrafa cargada, en algún remis, algún flete, lo que sea. Y eso es también otro gasto más de dinero extra. Y si no, lo tienen que comprar en el almacén del barrio, que también le sale más caro porque el almacén también lo tuvo que ir a buscar, hay un traslado. Entonces es una medida que impacta directamente sobre los barrios, sobre la familia de los barrios populares. Recién estabas hablando, y los porcentajes a nivel nacional. ¿Cómo estamos en nuestra ciudad? Hay muchos barrios populares, hay muchas familias que no están conectadas a las redes y que necesitan el uso de la garrafa. ¿Tienen algún relevamiento, algún número de cómo está siendo esa situación hoy en nuestra ciudad? Sí, sí. Hay un número que es el relevamiento que hace el RENAVAP, que dentro de los barrios populares, por lo menos de los que están inscriptos dentro del RENAVAP, son más o menos 1090 familias, 1089, es un número así. Pero hay otros tres barrios populares que no están censados, o sea, que están inscriptos pero no están censados. Y además falta toda la zona de Chacras, del RENAVAP. O sea, ahí tenemos una gran cantidad. Así que estamos hablando de arriba de, no sé, 1.400 familias quizás que están en Viedma viviendo con solo las garrafas. Y estamos, también recién decías y es lo que mencionábamos, estamos atravesando todavía el pleno invierno. Estos incrementos y también atentan directamente, teniendo en cuenta también que los ingresos han disminuido por el nivel inflacionario, justamente por la falta de políticas públicas de acompañamiento, tanto nacional, pero también de la provincia. Sí, sí, o sea, hay un problema. Nosotros venimos también hablando y pidiendo y reclamando, exigiendo al gobierno provincial que se implemente en Viedma también el plan calor. O sea, con toda esta cantidad de familias que hay, las necesidades que hay, la falta de laburo, no alcanza para comer, los alimentos por la nube, no podemos darnos el lujo de aumentar el único recurso de posibilidad que tienen para calefaccionarse en muchas casas. Nos parece que tiene que ser necesaria una política provincial que venga a ayudar, una política que ayude a los sectores vulnerables. Recordemos que el plan Calón está destinado a la línea sur. Sobre todo línea sur y zona andina de la provincia. De nuestra provincia, exactamente. ¿Cómo está siendo la situación en los espacios sociocomunitarios que ustedes habitan, que ustedes recorren, que ustedes acompañan? Está complejo. Se han recortado mucho los recursos a nivel nacional. O sea, no se han recortado, pero sí se han mantenido el mismo nivel de ingreso de dinero por parte de otros sectores como el municipio. Por lo tanto, no alcanza, o sea, alcanza para mucho menos. Y a su vez, además de que está teniendo en manos recursos de alimento para poder dar la merienda, para poder dar un plato de comida, hay cada vez más gente demandando, pidiendo una mano para tener, aunque sea un plato de comida al día. Porque muchas veces lo que van a buscar al merendero, a los comedores, es la única comida que tienen en el día. Y eso es bastante terrible. Y si a eso, bueno, volviendo con el tema, estamos hablando. Si a eso le sumamos con este invierno la garrafa o la leña, la leña está, no sé si compraron leña, pero la tonelada de leña en el lugar más barato está a 60 lucas. Es un precio bastante alto. Y es leña, nada, bueno, el consumo es para calefaccionarse y demás. Y demás son, en barrios populares por lo general, son casas precarias, donde el uso de aparatos eléctricos o garrafas o lo que tenga calor muchas veces genera incendios y genera algunos accidentes que son bastante complicados. Lo que hace a la cuestión de la seguridad, obviamente hemos vivido este último invierno algunas situaciones de incendios en algunas viviendas, que hacen obviamente a la suma de la vulnerabilidad ante las distintas situaciones. Parece un contexto y un panorama muy, pero muy hostil y que cuesta como verle la salida. Siempre se entiende que es colectiva y con el acompañamiento y tejiendo redes. Bueno, un poco es lo que hacen ustedes desde esos espacios, pero ¿cómo es la respuesta? ¿Qué se le dice a aquellas familias cuando llegan y dicen, bueno, la garrafa hoy me sale 14 mil pesos, no tengo un mango para poder comprarla? ¿Con qué cocino? ¿Con qué calefacciono? ¿Tengo chicos? ¿Tengo peques? Sí, sí, sí. No, bueno, la angustia de las compañeras está en los barrios, de las vecinas, de los vecinos que laburan en los merenderos, que están sobre todo compañeras, que pagan la olla, que se ponen a cocinar, que atienden a sus familias, que salen a laburar, que están haciendo todo y se dan cuenta que no les alcanza a ellos, que intentan ayudar y tampoco pueden, no hay recursos y la verdad es que es bastante desgastante. Es una situación bastante complicada. Se piden recursos, se reclaman. La respuesta es la que conocemos todos, que no hay plata, pero a la vez se ve que sí hay plata para un montón de cosas, como por ejemplo noticias de aumentos de sueldos estratosferos, cuestiones impresionantes en gastos en cosas que no ayudan a la población, siguen ayudando siempre a los que más dinero tienen, a los que menos dinero tienen, cada vez menos. Y en esa situación la única salida que nosotros vemos en principio es acudir a la solidaridad de la población. Venimos haciendo distintas instancias desde los barrios, de pedido de alimento, de ropa de abrigo, de lo que se pueda acercar. Venimos con distintas campañas de juntar dinero para las infancias, a nivel nacional también haciendo festivales, haciendo distintas medidas. Y con eso más o menos, de hecho ahora ha llegado a Río Negro, desde una colecta que se hizo a nivel nacional, desde Argentina Humana, desde el Frente Patriarán, desde todos los espacios que articulan dentro de Argentina Humana, donde ha llegado alimento. Pero así todo es como para seguir tirando. Y necesitamos una respuesta urgente. Y ante eso, la verdad que a nivel provincial no estamos teniendo ninguna respuesta, salvo compañeros que salieron a pedir por alimento para los comedores, hoy están siendo procesados en el valle. Y es la única respuesta que hay. Después no está habiendo una salida, por lo menos por parte del Estado provincial, por parte del Estado nacional, mucho menos. De hecho siguen sin repartir los alimentos que tienen ya no sé cuántas causas judiciales en contra del Ministerio de Capital Humano a cargo de Peto Velo. Y parece que el gobierno provincial, Muena, está alineado en esa misma sintonía. Y hoy no tenemos una respuesta clara con respecto a esto. O sea, la única respuesta clara es que no va a haber alimentos, que no va a haber ninguna asistencia hacia los sectores populares. Y la única posibilidad que tenemos es esto que te decía, de la solidaridad de los vecinos, de las vecinas de la comarca y de cada rincón de la provincia y de este país, que por suerte hay todavía solidaridad y un compromiso de entender que esto se sale colectivamente, que esto se sale con solidaridad, con abrazo hacia el que más lo necesita. Y en ese sentido, bueno, vamos caminando cierta esperanza de poder paliar esta situación. Así es. Bueno, Juan, queremos agradecerte mucho por estos minutos, por estar acá. Y bueno, vamos a estar obviamente en contacto y a ver cómo continúa esto, esperando que lleguen algunas noticias más alentadoras. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, de esta manera vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.